La mayoría de nosotros, en alguna ocasión, al contemplar las estrellas de noche nos hemos preguntado. ¿Qué tamaño tiene el universo? ¿Hay un final? ¿Un muro? ¿Un precipicio? ¿Una cúpula? ¿Hasta dónde podríamos llegar con una aeronave espacial, en línea recta hacia arriba? Aún recuerdo una frase que le oí decir a un profesor, cuando era un niño, hay tantas estrellas en el universo como granos de arena hay en la Tierra. No lo creí entonces, me parecía algo imposible. En este vídeo vamos a intentar descifrar, entre comillas, el tamaño del universo. Pero os hago una advertencia y es que los números que os voy a presentar aquí, son tan inmensos, tan inconcebibles, que nunca nos haremos una idea aproximada, pues no estamos preparados para asimilar estas cifras. Son datos que han facilitado científicos de la Agencia Espacial Europea, después de realizar unos complejos estudios y cálculos, utilizando imágenes del cielo nocturno, captadas por un receptor de imágenes espectrales y fotométricas, desde el Observatorio Espacial Arschel, conocido como SPIRE. Vamos a hacer un viaje imaginario, en una aeronave, suponiendo que pudiera alcanzar la velocidad de la luz, unos 300.000 kilómetros por segundo. Imaginemos que vivimos en un pequeño pueblo o ciudad. Despegamos. En poco tiempo, a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, llegaremos a nuestro satélite, la Luna. Tardaremos solamente 1,3 segundos. Pasamos de largo y llegamos al planeta rojo, Marte, al que tardaremos unos 15 minutos aproximadamente. Seguimos nuestro viaje hacia adelante y pasamos por un cinturón de asteroides que existe entre Marte y Júpiter, son millones de rocas que debemos ir sorteando para no chocar con ninguna. Tras pasado este obstáculo, nos encontramos con Júpiter, después de 43 minutos. Nuestro viaje estelar continúa y llegamos a Saturno, el planeta con esos anillos fascinantes, que tanto nos llama la atención por ser tan peculiar y su enorme tamaño, hemos tardado 1,3 horas. Seguidamente nos encontramos con Urano, después de 2,6 horas de viaje, pasamos de largo y divisamos a Neptuno, a 4,16 horas. Y finalmente llegamos al cinturón de Kuiper, un conjunto de asteroides y cometas donde nos encontramos, inmerso en él, al último planeta, Plutón. Hemos tardado unas 4,6 horas. Según atravesamos el cinturón de Kuiper nos encontramos con cientos de miles de asteroides, cometas, otros planetas enanos, completamente congelados y fríos. Pasado un año luz de distancia, que equivale a un año de viaje a la velocidad de la luz, nos adentramos en la nube de Or, una nube esférica que rodea el sistema solar, un conjunto de asteroides y cometas. Se estima, que existen más de un billón de objetos de diámetro pequeño, por ello pasamos por su interior con precaución, para no chocar con ninguno de ellos, y sin incidentes abandonamos nuestro sistema solar, pasados ya 1,8 años luz de distancia. Lo siguiente que encontramos en nuestro viaje, serán otros sistemas estelares. El más próximo a la Tierra es Próxima Centauri, que está a 42 años de viaje. Continuamos y nos encontramos con Alpha Centauri, después de 43 años, luego Sirius, Rose, etc. Seguimos nuestro fascinante viaje, nos vamos alejando, y ya a 12.000 años luz comenzamos a ver los brazos espirales, que forman estos sistemas estelares, y todos juntos conformarán nuestra maravillosa galaxia, la Vía Láctea, aquí la vemos aparecer. Os pongo una imagen, para que veáis que en ese diminuto punto, que es añalado con un circulito de color naranja, estamos nosotros, nuestro sistema solar, y la Tierra. Ahora vamos con los datos que os mencioné al principio del video, para hacernos una idea del tamaño del universo. Os recuerdo que son números inmensos, casi inconcebibles. Comenzamos con los datos de nuestra galaxia, que según los científicos, está formada nada más y nada menos que por unos 300.000 millones de sistemas estelares, nosotros somos tan solo un insignificante punto, uno de esos 300.000 millones en nuestra galaxia. Aquí tenéis el número, impresionante la cantidad de ceros que aparecen. Pero continuamos. Si multiplicamos esta cifra, el número de sistemas estelares que existen en esta galaxia, por una media aproximada de tres planetas, que han calculado que contiene cada uno de estos sistemas estelares, entonces ya estamos hablando de más o menos, de un billón de planetas, o sea llegamos a la cifra de un millón de millones de planetas en nuestra galaxia. Aquí tienes el número, obsérvalo detenidamente, el montón de ceros que hay. Ya empieza casi a ser dificultoso escribirlo. Pero, como todos sabéis, no solamente existe en el universo una galaxia, lo conforman muchísimas, estas se van agrupando, formando cúmulos, supercúmulos, constelaciones, que van girando unas en torno a otras. Estiman los científicos, que el universo está formado por aproximadamente unos dos billones de galaxias. No me he equivocado en la cifra, sí, dos millones de millones de galaxias. Aquí está el dato. Ya los ceros casi no caben en la pantalla. Llegados a este punto, ni me atrevo a coger la calculadora, y mucho menos hacer la cuenta mentalmente para determinar el número de planetas que hay en el universo, porque atentos a este cálculo que vamos a hacer. Si multiplicamos el número de galaxias, hemos dicho que existen unos dos billones en el universo, por el número de estrellas que forman cada una de estas galaxias, ese dato es de un billón, y por el número de planetas de cada sistema estelar, una media de tres, la verdad es que no caben ceros ya casi en un papel, y ni me atrevo casi a escribir o pronunciar el número resultante, porque realmente no sabría. Voy a intentar poner los ceros que resultarían, para que veáis los números inmensos que estamos procesando aquí. Esta es la cifra, y seguro que me habré equivocado en algún cero. ¿Trillones, cuatrillones de planetas? ¿O me quedo corto? Y ahora ya sí que comienzo a creer en que hay tantas estrellas en el universo, como granos de arena hay en la Tierra. Seguidamente os voy a dar otro dato, que os va a dejar aún más atónito si es que todos estos números, corresponden solamente a una parte del universo, la visible desde la Tierra, la que podemos observar, porque también existe un universo no visible, que desde nuestro planeta no podemos ver, y que no sabemos ni qué tamaño abarca, ni qué dimensión tiene. Y también comentar, que es imposible conocer el tamaño exacto del universo, porque continuamente sigue expandiéndose, sin pausa. Para finalizar voy a hacer las siguientes reflexiones. Hemos calculado el número de planetas de forma estimada, que pueden existir solamente en el universo visible, como os comenté antes existe un universo no visible, que se desconoce su tamaño, pero se cree que es inmensamente mayor al que conocemos, al visible. Ahora bien, si descartamos un 99,99% de estos planetas, como mundos que no puedan tener o albergar condiciones necesarias para la vida, similares a nuestra Tierra, que estén en una zona óptima de habitabilidad, con una temperatura idónea, etc. Pues bien, aún descartando este 99,99%, nos quedan billones de planetas, que entran en ese restante 0,01% que por lógica, y con una probabilidad altísima, cumplen o pueden cumplir estos requisitos de habitabilidad. Me pregunto entonces, ¿puede que haya algún planeta, bien en nuestra misma galaxia o en otra, por ese espacio profundo, en esa inmensidad del universo, que sea parecido a nuestra Tierra y que pueda estar habitado? ¿Que pueda tener vida más o menos avanzada como la nuestra? ¿Menos, igual o más desarrollada? ¿Pueden albergar otras civilizaciones alguna de esas galaxias o sistemas estelares? Y supongo que os preguntaréis, ¿estamos solos en el universo? ¿Puede haber algún tipo de vida ahí arriba? Vosotros sois quienes tenéis que dar respuesta a esta serie de preguntas, aquí solo hemos presentado los datos reales que conforman nuestro universo. Aquí acabo este videoprograma, espero que os haya gustado, un saludo, nos vemos pronto.